bienvenidos a desvendando noticias hoy les traemos un doblaje que habíamos hecho el 28 de noviembre de 2020 ya hace bastante tiempo donde ha sido uno de los pocos vídeos en los que tratamos el tema de los fuertes estrella que también en aquel momento le llamamos fortalezas porque parece que el término puede usarse tanto como fuerte o fortalezas vamos a ver que usamos la palabra fortalezas sin embargo queremos llamarlos fuertes creo que ahora el término es más fácil de entender si decimos fuertes fue un doblaje que hicimos del canal de john levy un youtuber en inglés que estamos muy conscientes que se le ha criticado por su forma de presentar su contenido de hecho hay gente que piensa también que es un personaje puesto para desinformar adrede sin embargo como todo lo que hacemos en el canal hay información en la que podemos sacar cosas que nos pueda servir para entender muchas cosas y desechar otras cosas que pues no nos resuena en este doblaje de un poco más de 20 minutos él menciona algunos puntos que queremos obviamente advertir antes de que ustedes vean el doblaje uno es que él habla del apocalipsis y obviamente ya después de cuatro años hemos hablado muchos temas de astro teología y el apocalipsis se entiende más con astro teología sin embargo john levy sin conocer mucho de este tema él propone en su doblaje no somos nosotros que aquellos mil años de los que se hablan ya pasaron o están a punto de terminar y que el cambio en los sistemas podría ser después de lo que apocalipsis describe como el final de los mil años o sea ya lo que describe apocalipsis sucedió en lo que él propone igual él tiene una mente muy abierta al parecer donde en aquel momento lo propuso no sabemos que está pues pensando en este momento pero bueno se rescata del momento lo otro que queremos aclarar es que toma un gran porcentaje de su programa para hablar de las fortalezas o los fuertes pero después toca temas secundarios uno de ellos son los presidentes de eeuu y donde es que los entierran obviamente como él es de yuta habla muchísimo de cosas de yuta y conecta sus temas obviamente a lo que él conoce de yuta también en este doblaje él va a mencionar un poco de gigantes y otras estructuras de edificaciones antiguas entonces en sus programas eso es lo que él hace no trae un tema principal y después le agrega cosas secundarias pero bueno sin más preámbulo acá está el doblaje y como siempre cualquier comentario bienvenido es más que bienvenido que le agrega la conversación y a la presentación bienvenidos no soy una persona religiosa más bien un simple hombre de dios en marzo conocí a una chica religiosa vino y se quedó conmigo durante corona desde el principio y ya que era una chica muy religiosa hablaba y hablaba de apocalipsis y como este es el final y esto me forzó a pensar bastante acerca de esta historia me encanta toda historia pero tiendo a verla con ojos escépticos intento ver la verdad en la historia la cual ha sido tergiversada por alguien mientras reflexionaba en este apocalipsis más de lo que normalmente lo haría lo que quedó claro como puede ser es quizá como todas las historias que nos dicen hay alguna verdad en ellas como el diluvio bíblico la destrucción de sodoma y gomorra por fuego la única diferencia es la línea del tiempo está masivamente alterada por mil años y pensé no tiene que ser diferente con esta historia de apocalipsis verdad en la historia mentiras en la línea del tiempo golpeándome como una inspiración inmediatamente compartí esta perspectiva con mi invitada especial y mi teoría ha regresado de vuelta y ya que somos canales de verdad dejemos que haya verdad en todas las cosas incluso la historia detrás de la historia y creo que sólo les mostraré esta teoría la resumiré en dos minutos y me encantaría conocer lo que piensan y se nos ha dicho mil años de paz y de gloria y a su conclusión satanás se le debe permitir salir por un corto tiempo para reinar sólo para guardarse de nuevo para bien y para otro episodio de paz estos mil años es lo que de verdad salió de mi mente cuando miramos la historia de norteamérica lo que vemos es que estas estructuras parecen tener hasta mil años y qué tal si hubiera un periodo de mil años de paz cómo se vería un periodo donde progresamos sin trabas por las fuerzas oscuras quizá esto es a lo que llamamos la era de tartaria y qué tal si los mil años de paz ya habían pasado y lo que vemos son estas edificaciones unificadas encontradas en todo nuestro plano más impresionante más allá de las habilidades de cualquier persona que creamos hoy día y quizá estos últimos 200 años se refería a este apocalipsis quizá esto no fue una profecía pero algo que ya había sucedido y aquí en nuestros tiempos recientes en nuestros tiempos heredados vivimos en una mentira todo se transpuso completamente mal entendido y esto fue el tiempo o la regla metafórica de satanás un tiempo donde el dinero y el tiempo mismo dominan nuestras vidas y lo que estamos viendo en esta situación actual es una ruptura una ruptura completa de la estructura del poder y por supuesto no lo sé pero solamente traigo esto para simplemente proponer la idea estamos llegando al cierre de este sistema corrupto y ahora entiendo nuestra historia y listos para recrear el mundo a nuestro gusto con ojos bien abiertos y en una posición de reestructurar nuestras vidas basado en cosas que valgan la pena no es secreto que el mundo querrá que hagas lo que quiera que hagas y es tu deber sonreír y decir no gracias y en las últimas dos o tres semanas he querido hacer un video acerca de minas antiguas una en particular en Silver City Utah que alguien me compartió sin importar que no esté allá ahora pero quería ir a este canal del que he hablado en el pasado este es un video que él hizo poco después de que hice un descubrimiento de una fortaleza forma de estrella en New Brunswick esta está en Canadá por supuesto y este video particular tiene meses pero es una buena clase de refrescamiento para lo que vamos a hablar hoy e ignoren la imagen es un poco pequeña y que podemos empezar a notar aquí lo que rodea la esquina de esta fortaleza estrella en que esta realidad parece ser terraforma y que terraformar sino más bien el diseño artificial del relieve y la topografía a sí mismo y solo al ver estas imágenes podemos ver que ha sido un diseño inteligente alguien tiene un plan aquí y está reformando el relieve y en muchos casos mediante el uso de redireccionar el agua parece así nos encanta nuestras fortalezas estrella y miles tras miles permanecen todas en todo este mundo cuanto más comenzamos a mirar más comenzamos a encontrar que estos pueden muy bien ser su estructura fundamental de nuestro mundo la infraestructura original y de nuevo este canal muy sólido en este tema en las últimas semanas y como podemos ver aquí en uno de sus recientes videos la fortaleza estrella es la estructura fundamental de ciudades cuando miramos a antiguos mapas y representaciones de las ciudades en los periodos de tiempos anteriores lo que podemos ver es que hay masivas fortalezas estrella construidas al lado de donde pasa el agua cumpliendo un gran propósito no el tipo de cosa que podrías hacer en un tiempo temprano y primitivo si nos creyéramos la narrativa así que en este video empezamos con el trazo de líneas para encontrar estas esquinas en la topografía en los canales en los diseños de calles y muy pronto empezamos a ver la base del diseño y todavía son visibles y lo que hacemos es que buscamos por estas tierras baldías y también buscamos por minas las minas absolutamente siendo entendidas por los controladores como estos sitios antiguos y aquí por ejemplo nos están mostrando una mina y si estas fueron centros de ciudades previas de personas altamente avanzadas construyeron en estos patrones geométricos y sus ciudades estaban llenas de recursos después de que fueran destruidas y aquí podemos encontrar dos principales ejemplos ni siquiera escondiéndose estas esquinas de fortalezas estrella y esos bebés son masivos del tamaño de montañas y al ver las líneas de los ríos simplemente sigue el borde de la fortaleza estrella recientemente estaba mirando una fortaleza estrella muy similar en una antigua mina en Arizona un pequeño pueblo llamado Jerome en patrones muy similares en medio de la nada siempre las fortalezas estrella que eran pequeñas y más cerca a áreas populares fueron redesignadas como fortalezas para soldados ya nos hemos dado cuenta de la imposibilidad de que estos soldados primitivos construyeran tales fortalezas a menudo encontradas en agua y aquí de nuevo podemos ver el patrón base por lo que han minado los patrones continúan al ser la fundación de este mundo y a la larga esta es la reutilización de recursos a un cierto punto todos los edificios y propiedades con cualquier deseo han sido heredados y lo que queda es el excavar los mismos recursos de la infraestructura misma quizá inicialmente cumpliendo el propósito de ocultar la evidencia y en este punto siendo utilizadas y siendo convertidas en concreto nuevo y fresco pero en algunos casos bloques enteros son cosechados ¿y qué es una cantera? por años hemos estado viendo canteras y notando su apariencia avanzada pareciendo como si hubiera más de lo que parece y aquí de nuevo una representación muy antigua mostrando una fortaleza estrella no hay escasez de este tipo de imágenes encontradas en todo nuestro mundo y cuando se superponen arriba de ciudades modernas vemos que esta estructura está todavía ahí simplemente construida encima increíble que en toda nuestra educación no se haga mención de estas maravillas y de su lugar y tiempo pareciendo casi ciencia ficción y sin embargo este es nuestro pasado esta es nuestra historia escondida y aquí vamos la foto del día ¿qué está pasando aquí? esto es lo que yace debajo de nuestros pies alguien absolutamente creó y le dio forma al terreno y es incierto lo que están haciendo estos hombres cortando en bloques o ya eran bloques más bien claramente vemos marcas de corte aquí dándole formas que sean más manejables ya que parecen haber sido originalmente megalíticos en tamaño inmanejable para modernas personas diminutas y esto es súper fascinante aquí incluso en las versiones oficiales tratando de ofrecer alguna explicación para estos bloques como si fueran calizas naturales completamente estúpido y muy desesperado por parte de la versión oficial ¿qué pensás? ¿puede la roca caliza formarse naturalmente en esta manera? y esta es una mina de plata que me compartieron como lo mencioné anteriormente Silver City, Utah aquí está su ubicación al sur de Salt Lake quizá un par de horas esencialmente en el medio de la nada en cuanto concierne a Utah y aquí está el área de terrenos baldíos y por medio de Google Earth no se ve muy impresionante muchas otras áreas podrían ser interesantes para explorar inicialmente y aquí tenemos la mina de plata y no hay duda los patrones artificiales por todo el lugar con una carretera perfectamente recta que se ha utilizado como autopista pero luego otra perfectamente recta al lado de ella la misma aquí y esquinas por todo lado incluso cuando miramos estas operaciones mineras siempre encontramos esquinas y esto está conectado a los aeropuertos que encontramos siempre colocados en esta forma triangular permítame mostrarles cómo se ve esta ciudad desde el nivel de suelo y aquí vamos muchos diferentes tipos de habitaciones este es uno de mis favoritos muy asombroso ladrillos concreto avanzado infraestructura yaciendo en habitaciones y qué tal con esta historia cómo llegaron estas ruinas aquí viéndose como las ruinas de cualquier ciudad principal en el pasado niveles terrestres como pirámides y fortalezas estrella y esto no tiene ningún sentido viéndolo desde una perspectiva minera esto es claramente algo más antiguo antes de irnos a la narrativa veamos qué fotos blanco y negro nos ofrecen las de color parecen ser puras ruinas y aquí tenemos un pequeño vistazo de Silver City, Utah en un periodo de tiempo muy temprano y esta es una clásica representación del viejo oeste esto es lo que esperamos ver todo en nuestro mundo cuando se refiere a cualquier estilo arquitectónico de los 1800 estructuras de madera muy simple meramente construidas para función y sin preocupación de su forma parece que todo el pueblo estaba posando en ese día y de nuevo veamos las ruinas que nos dejaron según la narrativa y estas ruinas una vez en su mejor momento fueron usadas solo por 10 años aproximadamente según la narrativa Silver City es un pueblo abandonado localizado en la boca del Cañón Dragón en Utah Central fue un pueblo minero de plata 145 kilómetros al sur de Salt Lake City produjo cobre, oro y plomo y su asentamiento empezó primero en 1869 originalmente fundado por Jesse Knight conocido como el Mago Mormón por su habilidad de encontrar minerales fácilmente él decidió construir una fundición en Silver City porque tenía el suelo más plano en todos los distritos mineros Silver City tenía varias minas en 1890 pero las minas golpearon agua y fueron abandonadas ahora solo un poco queda aparte de unos pocos agujeros donde estaban las minas y allí lo tenemos nuestra explicación para estas maravillas nos vamos ahora a la tumba del día la tumba del día fue compartida en la sección de comentarios esta mañana y les agradezco por eso la tumba del presidente McKinley nunca escuché de eso apenas escuché del presidente un tipo de sin nombre el presidente número 25 y esto será también el efecto Mandela de hoy y verás por qué Canton, Ohio es el lugar de descanso final de William McKinley que cumplió como presidente de 1897 hasta su asesinato en 1901 así que no había escuchado el asesinato de este presidente típicamente nuestra narrativa hace énfasis en el asesinato de Lincoln y Kennedy y recientemente hemos descubierto que Garfield fue asesinado y acá también McKinley terminando su presidencia en 1901 primero que todo quien sabía que éramos todos unos constructores de tumbas en Estados Unidos sin mencionar esto cuando nos enseñaban de los egipcios y sus prácticas de entierro extrañas muy poco sabíamos de que nos decían las mismas historias de nuestros padres fundadores estas tumbas vienen completamente con sarcófagos y estas tumbas tienen que haber sido más grandes que sus muchos residentes absolutamente ridículo tengo el presentimiento de que encontraremos una tumba asociada con cada presidente en tiempos de antaño y lo que es claro con estas tumbas es que son solo las partes superiores de edificaciones este es un montículo en Ohio con la mayoría de su estructura enterrada estos diferentes niveles y gradas indicando que tenemos pirámides y esos panteones siendo nada más que la parte superior redesignados como estas tumbas presidenciales presidentes que probablemente nunca ni siquiera existieron pero ese no es el punto qué ridículo sería si cualquiera de los últimos 12 presidentes por ejemplo solicitaran estar enterrados en un edificio tan imponente sería completamente ridículo y excesivo y sin embargo es exactamente lo que se nos ha dicho de estos presidentes de antaño que sus familias lo encontraron necesario el recaudar dinero y formar estos comités para construir estas tumbas no lo creo pero me encantaría escuchar lo que ustedes piensan estoy de hecho viendo un video de Terry Carter y alguien dejó un comentario aquí muy fascinante de hecho la historia necesita simplemente cambiar del mundo descubierto a colonizar porque los barcos vikingos en el Valle de la Muerte muestran eso nunca había escuchado de un barco pirata en el Valle de la Muerte hasta ahora he visto los barcos enterrados debajo de fundaciones en San Francisco pero aquí pensé echemos un pequeño vistazo o simplemente un vistazo en la mañana del 9 de marzo de 1933 un investigador biólogo buscando por una nueva especie de flor silvestre de desierto cerca de agua caliente Springs en el oeste del mar de Salton cuando un viejo prospector entró en su campamento les dijo que unos días antes había visto lo que parecía un barco de madera con una serpiente o una cabeza de dragón tallada en la proa que sobresalía de la pared del cañón cercano después de recibir indicaciones el día siguiente la pareja caminó hasta el cañón y efectivamente tal como dijo el viejo buscador la proa de un barco de madera sobresalía del alcantilado para cuando llegaron al lugar se estaba haciendo tarde y el barco estaba tan alto en el acantilado que sin equipo especial decidieron regresar esa noche a las 5.55 pm el terremoto de Long Beach de 1933 golpeó destruyendo mucho a su alrededor incluido su campamento sintieron que no tenían más remedio que regresar a casa decidiendo regresar el próximo fin de semana y tomar fotografías de la nave cuando regresaron el fin de semana siguiente el sendero del cañón estaba completamente bloqueado después de buscar la mayor parte del día escalando rocas, cantos rodados y paisaje ya no reconocieron el área y no pudieron encontrar la pared del cañón o el barco y el hombre dice esa es una buena historia pero ¿hay otras referencias a los vikingos en el suroeste de los Estados Unidos? veamos y esto se supone que es un petroglifo de un barco y finalmente ¿hay alguna otra cosa más? dice él sí, lo hay en 1931 Bruce Roussel supuestamente cayó a través del techo de una caverna cerca del Valle de la Muerte en este sistema de cavernas estaban los restos de varios hombres gigantes cerca de casi 3 metros de altura tenían cabello rojo y luego, la historia llega varios años antes de la historia de Myrtle Botts y mucho antes que la historia de gigantes de cabello rojo de Ceti la única que habían escuchado los blancos y esto es muy interesante un video de los gigantes Lovelock y su eliminación aparente de sus cráneos del museo ahí y la caverna Lovelock o quizá la edificación derretida donde encontraron a estos gigantes y un descubrimiento muy reciente y aquí un pequeño vistazo de la entrada a la caverna Lovelock y aquí un poco distraído por esta edificación claramente en ruinas nada más tengo que ver a dónde es esto absolutamente fascinante ¿y estos son pedazos de bronce? claramente metal usualmente lo que falta en estas ruinas y estos se ven exactamente como lo que estaba viendo hoy en el senderismo con mi perro y como me llaman la atención estos pedazos de metal asombroso ustedes ven como estos pedazos de metal van a través de la roca casi actuando como un reforzamiento de la estructura manteniendo las paredes para que no colapsen entre ellas o hacia afuera lo he visto en mi pueblo este tipo de anclas en el ladrillo no echas de este bronce no estoy seguro veamos a dónde es esto si esto realmente es Estados Unidos a veces los portales de búsqueda solo escupen lo que sea que quieran y perfecto ¿por qué lo digo? porque es Arizona increíble aquí en Arizona las ruinas de Casa Grande en lugar de la gran muralla china o Stonehenge estas son las ruinas estadounidenses antiguas y puntos destacados los Estados Unidos es relativamente un recién llegado a la tarima mundial pero ha habido gente viviendo en este continente y han dejado huellas de su presencia así de misteriosas como esas encontradas en otros países super cool y aquí tenemos las Stonehenge de Salem New Hampshire y para la mayoría de gente esto se ve bastante desconcertante ahora todas estas rocas podrían ser interesantes sin darse cuenta que estas van a ser los restos de algo que fue aún más grande sin embargo tan antiguo como el siglo 17 es posible que la datación exacta nunca sea posible las ruinas sufrieron alteraciones a manos de un terrateniente de la década de 1930 que estaba convencido de que las estructuras eran restos de una colonia monástica irlandesa del siglo 7 y esta roca está muy interesante la piedra del casco del maíz y ahora estamos de nuevo en estas ruinas de Casa Grande parece que han construido un pequeño kiosco para cubrirlas que bueno supusieron que fueron construidas a principios del siglo 13 que los constructores usaron adobe recuerdan que el complejo completo incluía varias otras estructuras de adobe y un campo de pelota y una vez estuvo rodeado por un muro muy fascinante de nuevo echemos un vistazo con la foto que comenzaron no sé cómo no estamos viendo este cubrimiento quizá este no está cubierto quizá un lugar que podría visitar y están protegidos es un parque nacional las primeras ruinas prehistóricas en llegar a ser un parque nacional edificación de cuatro pisos en el siglo 13 el sitio fue abandonado casi medio siglo antes del viaje de Colón a las Américas mucho después de que los Hopi cercanos se habían mudado a otro lugar y estaban demasiado arruinadas para que los exploradores españoles pudieran investigar por sí mismos de qué se trataba y aquí tenemos un geoglifo de Blythe, California los geoglifos son estas formaciones interesantes a menudo masivas y solamente apreciadas desde el aire y aquí está la rueda de la medicina del cuerno grande en Lowell, Wyoming un sitio circular y en mis viejos tiempos podría haber estado fascinado con esto y quizá la historia quedaban pero hoy imagino solo las ruinas de alguna estructura masiva tipo castillo y solo viendo los escombros y aquí vamos sí el astrónomo bla 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 notó que los radios de la rueda señalan la dirección del amanecer y el solsticio y quizá eso puede ser la gran serpiente tipo geoglifo en su propio derecho y qué pasa con esta serpiente en Ohio un trabajo de tierra de 400 metros con forma de serpiente que se traga un huevo descubierto por primera vez por los colonos europeos en 1812 nada más pareciendo más allá de las habilidades de gente primitiva ¿qué es? realmente no lo sé obviamente está enterrado y estoy seguro que es un parque nacional en 1812 los smithsonianos enviaron dos sondeadores allá para realizar un mapa del sitio pero parece que todo fue inconcluso no pueden decidir del propósito del montículo algunas afirman que fue una tumba masiva y de nuevo que puede haber tenido un propósito astronómico así que eso fue todo si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte darle campanita para notificaciones darle me gusta comentar o compartir hasta la próxima no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte